hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal vamos a estar echándonos unos loritos mañaneros a ver qué tal y hoy vamos a estar jugando virtual world vamos a ver si podemos encontrar un oponente relativamente rápido ok a ver si tenemos un poquito más de suerte y no asiste no a por eso es hunter bueno ok frame flash otra si no se acepta el duelo o capaz que no capaz que no necesito el duelo vamos a ver ay querido EO Pro de manera tan ok a ver perfecto vamos a ir segundos que es un tirlamento que es Este es Shade, ¿no? Ok, y... Esto en el cementerio también aquí da afecto, ¿no? Si esta carta se enviaba, me acuerdo que tenía un efecto que ha realizado cartas. Si esta carta se enviaba el cementerio... ¡Happiness! No... No... Ok, acá caería Winda... Ah, no caería Winda... Ok... Time Tiff... Fusion Destiny... Bueno, va a estar... Complicado de más... Vamos a jugar acá... Ok... Bueno... A ver... Cómo podemos hacer... No... No... Ok... Ok... Que me sacó una Nyan Nyan... Vamos a hacer Normal Summon... Hace Shoes... No... Necesitaría estar baiteándole... Eso... Así que vamos a hacer... Así que vamos a hacer... Lili... Mmm... No... No... Acá tiraríamos... Nuestro... Calvay de Grey... Y nos quitaríamos... Eso... El problema... Es que... Todavía... Ah... No tengo nada... Eh... Todavía tenemos... El... 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 Mono... Eh... No... Definitivamente perdimos... Jejeje... Definitivamente perdimos... Ok... ¿Quién nos sacó? 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 ok ok, perfecto ok con esto perderíamos uy, no, cuida no que es eso Dengirus area X, claro mmm 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 ahora lo que me pregunto es si tiene forma de sacarme esos, ah no, tiene 3200 también pensé que tenía 3000, ok listo bueno bueno, no hay nada que hacer pero vamos con el que sigue mmm ah, porque ponen esas reglas ok, finflash ok, finflash mmm mmm refresh ah, formato goat, cymbal, listo cg, tradicional por cosas como éstas es que no me gustan las plataformas, ah, ahí está, ok, a ver si nos acepta perfecto, la tijera le gana todo, excepto a piedra, así que no, bueno, vamos, segundo de nuevo Shunk Converter, con Stardust Synchron bien, se agrega el tonel como ve el efecto de Stardust Synchron ok, eso quiero ver si esta carta se ha tomado en su mentira, te voy a distribuir un monstruo, especial summon esta carta, pero no es tierra, la gana es el combo no puede ver como canal, excepto monstruo synchro, si esta carta no, ok el hijo de sus ahí ají 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 a ok, robo a uno este es ok supongo que va a terminar con algún quáser o algún blazer el cifer, alguno de todos los mamadísimos creo que iba a ir por el áutico que es esto, cierto tu puedes desterrar una carta tu puedes desterrar una carta bueno, ok como es esto? targeteado cuando tu oponente activa el efecto de un monstruo efecto rápido tu puedes targetear una carta desterrada mezcla del deck entonces si esta carta no va a controlar el monstruo ok, bueno no tengo mucho que hacer vamos a intentar jugar con King Long ok vamos a activar efecto de yulio seleccionando King Long ahí va a tirar balonesa no va a tirar balonesa no no ok ok no ok ¡Suscríbete al canal! 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 nuestra Kinglong ok, no hay problema no, no, claro que no vamos a vamos a activar Swangu para revivir a Nyan Nyan no descartamos acá efecto de nuestro monstruo no no como era con el mismo tipo de original listo, perfecto vamos por Yaya por Jaja no vamos a hacer efecto de Jaja Nyan Nyan seleccionando nuestro monstruo no no entramos en fase de batalla vamos a removerle su tuner no 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 quitamos eso benfei2 vamos a ir por un Sius vamos a activar ahora sí para aumentar presión de campo y vamos a terminar con eso vamos a ok, eso me gusta vamos a vamos a vamos a activar efecto de Kinglong no vamos a irnos por Lulu no no descartamos un corredito efecto de Lulu seleccionando Kinglong eh chuche perdón vamos a tirar Kaulun entre nuestra Lulu agregamos una carta agregamos una carta que va a ser Lili efecto de Nyan Nyan cada especial se o no no eh ok no vamos a activar vamos a activar si no no vamos a activar una Lili eh no vamos a activar una Lili eh no vamos a hacer Synchro a Bermilum efecto de Nyan Nyan efecto de Nyan Nyan efecto que sigue vamos a recuperarnos ya vamos a hacer efecto de lado a lado seleccionando eso tenemos otra Nyan Nyan entra al lado, al lado para revivir acá acá en este punto vamos a empezar el sumonado WM vamos a descartar Titi y vamos a recuperarnos a Nia Nia no vamos a invocar Normal Summon a nuestra Nia Nia no vamos a hacer Special Summon a Hyu Hyu ok, podemos seleccionar cualquier carta ok, ya fue vamos a esterrar al lado al lado usted se va al cementerio, señor no se puede ser un momento vamos a pegar vamos a empezar y pasos vamos a empezar ok vamos con la última y para esto vamos a sacar vamos a sacar un pote vamos a ponerlo de esto, vamos a sacar los potes y vamos a vamos a dejarlo así ok esto lo vamos a pegar ok, se habrá brilleado listo vamos con un último duelo ya andaremos terminando oh no a ver acá acá no está ni acá no está ni Dios vamos a ver si por lo mejor contra Sina perfecto, vamos a tirar piedra vamos a perder ok veamos Sprite las cosas como son qué lindo más Sprite es gigante no, no señor claro que no juegue tranquilo Lila Lila ah, la variante Evil Twin bien la Evil Twin 3 a la vez la vez y 9 6 son y acá procede a robar una carta creo que la rosa era la que robaba una carta y la azul rompía no? si, esta roba aca esta Secret Password eso es un snitch una carta ¿por qué tanto la ola? ¿cómo podemos hacer? vamos a jugar con ña ña ¿qué nos traemos? para enviar el cementerio para enviar el cementerio vamos a tirar a suangu acá en nuestra lulu agregamos nuestra carta virtual ¿qué va a ser? esta ok mi impulso video test me dice que pero vamos a hacer algo vamos a agarrar vamos a hacer sincro cura el dragón ok es un solemne o algo que niegue Summons perfecto ¿qué tenemos por acá? no ok vamos a agarrar no vamos a proceder vamos a activar Kinglong no efectivamente Kinglong activa no vamos a seleccionar acá una carta una carta para enviar al cementerio vamos a tirar Lili voy a hacer y voy a hacer chumar después el chumón del cementerio ehhh si vamos a chumarlo acá igual lo va a ser indiferente ahora que pienso no tendría que haber chumado nada porque de todas formas lo voy a mandar al cementerio una carta para enviar al cementerio vamos a traernos aca los sun snitch descartamos vamos a empezar a simular tolemming ok vamos a entrar en fase de batalla tolemming le va a pegar a gigantic sprite vamos a hacer la morision perfecto vamos a meterle charge si hay ok señor vamos a meter a zeus efecto de zeus vamos a limpiar el campo con estos dos nope se manda todo acá en este punto haríamos si vamos a hacer king long vamos a traernos vamos a traernos vamos a traernos a Shishi y tiramos en el cementerio si si no lo vamos a crear vamos a activar esto aca no vamos a activar chuche solo por si las dudas con esto con esto vamos a terminar no 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 ok es si si es eso es cuando cualquier jugador que pasaría si por ejemplo activamos el efecto de esto para destruirte a Kissy Kill vas a necesitar jugar otra carta ok es una rada vamos a crear efectos ok claro que no claro que no vamos a hacer normal efecto de ña ña va a entrar con el fin vamos a hacer efecto de chuche sobre nuestro shi shi vamos a subirle nivel en este punto metemos a shen shen efecto de ña ña recuperamos nuestra chuche vamos a colocar porque igual nos va a preguntar un montón de veces vamos a pasar a modo de ataque vamos a pegar como papá enojado si vamos a recuperarnos nuestra ña ña y vamos a terminar no 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 spray red no 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 todo lo que tenga que hacer para salvar a la compañía a ese le vamos a decir que no ok reviva y destruya reviva y destruya 4 segundos porque si vamos a poner un material vamos a poner el otro no es indiferencia vamos a activarlo y veamos ok vamos a hacer 4 face vamos a atacar yo se va a agarrar y la va a revivir ya lo se ya lo se se rendió no le da la vida igual ok bueno eso es lo de lo por hoy muchísimas gracias por acompañarme a jugar a verme como manqueo porque seguramente he metido un montón de errores pero bueno es lo divertido jugar y manquear un poquito sin más nos vemos en la próxima hasta luego